Así es, la verdad que la obra de Canal Montenegro es una obra muy importante que ha quedado paralizada por el quiebre de la empresa que tuvo el contrato original de la obra. Es una cuenca muy grande de más de 170 hectáreas que hoy genera ciertos, serios problemas en una zona de la localidad donde tenemos tanto el barrio Sati como toda la zona aledaña con serios problemas. Así que esta obra que estamos licitando hoy, que estamos firmando el contrato, mejor dicho, viene a solucionar ese problema. Lo que está faltando de la obra es muy poco. Hace poquitos días estuve hablando con la empresa y ellos me plantean que para fin de año tiene que tener la obra culminada. Simplemente es la colocación de unas bombas que nosotros estamos proveyendo, toda la instalación eléctrica y la tubería donde esas bombas van a ir alojadas. Esa obra terminada junto con la obra civil que ya se concluyó, va a poder evacuar todas las aguas pluviales, como te decía, de una cuenca de más de 170 hectáreas que hoy deja negada una parte de la localidad muy importante. Así que estamos muy satisfechos por darle inicio a esta obra. Esperemos que la empresa ya arranque rápido con los trabajos para que, como comentaban, para fin de año tengamos esa obra culminada.